Se aproxima la venida de mi Cristo el Salvador Nadie sabe el tiempo ni la hora en cual vendrá Jesús Es por eso hay que estar listo porque las señales de su venida Que las ha dejado en su santa palabra las están cumpliendo ya Volverá, volverá mi Jesús muy pronto volverá A levantar a su iglesia mi Jesús muy pronto volverá Y después mi Jesús a los vivos y muertos se los juzgará Y les pagará a cada persona según su obra mi Cristo les pagará Amados hermanos, los amigos también Todavía hay tiempo de hacer la voluntad de mi Jesucristo renuncia al pecado Para que tú puedas alcanzar la salvación Volverá, volverá mi Jesús muy pronto volverá A levantar a su iglesia mi Jesús muy pronto volverá Y después mi Jesús a los vivos y muertos se los juzgará Y después mi Jesús a los vivos y muertos se los juzgará Y les pagará a cada persona según su obra mi Cristo les pagará Volverá, volverá mi Jesús muy pronto volverá Volverá mi Jesús muy pronto volverá Y después mi Jesús a los vivos y muertos se los juzgará Y les pagará a cada persona, según su obra mi Cristo les pagará